Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 12 de septiembre del año 2018. Soy el licenciado Alejandro Ponser Rivera, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos comentarios sobre una nota periodística que salió publicada el viernes 7 de septiembre de este año en la página 26 de El Economista. Esta nota periodística es de Belén Saldívar y se titula Obtuvo 86.269 millones de pesos en el primer trimestre. El SAT realizó menos auditorías, pero logró recaudación récord. Y agrega que por cada auditoría que realizó a algún contribuyente, se logró percibir en promedio 2.600.000 pesos. Esta es la nota publicada el pasado viernes 7 de septiembre, sobre la cual vamos a formular los comentarios que a continuación se expresan. En esta nota se dice que en el primer semestre del año 2018, el SAT llevó a cabo un menor número de auditorías a los contribuyentes, sin embargo, logró recaudar más que durante el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con datos del órgano recaudador a cargo de Osvaldo Santín, en los primeros seis meses del año, el SAT realizó un total de 32.428 auditorías a pagadores de impuestos, 59.7% menos que las 80.535 revisiones que hizo la autoridad fiscal en el mismo periodo del año pasado. Pese a que se llevaron a cabo un menor número de auditorías, el SAT logró recaudar 9.564 millones de pesos más por estas. De acuerdo con las cifras de enero a junio de este año, tuvo una recaudación de 86.269 millones de pesos, 7.2% de crecimiento en términos reales respecto del monto obtenido en el año 2017. Cabe destacar que el número de auditorías llevadas a cabo por la autoridad fiscal es el más pequeño desde que se tiene registro, mientras que la recaudación obtenida por estas supone un récord para el SAT en un primer semestre del año. De esta manera, por cada auditoría que el SAT realizó, logró recaudar en promedio 2.600.000 pesos. El presupuesto con el cual se contó el fisco para llevar a cabo estas revisiones fue de tan solo 1.610 millones de pesos y datos del primer semestre del 2018 muestran que la rentabilidad promedio de la fiscalización fue de 53.6 millones de pesos, es decir, el retorno por cada peso invertido en fiscalización. Bien, de esta nota vamos a formular los siguientes comentarios. El año pasado, en el primer semestre, el año 2017, se llevaron a cabo 80.535 revisiones. En el primer semestre del 2018 de este año, se han llevado a cabo únicamente 32.428 auditorías. Este año se han llevado a cabo menos del 40% de las revisiones que se llevaron a cabo en el año 2017. No obstante que solamente se han practicado un 40% de las revisiones practicadas el año pasado, este año se ha incrementado considerablemente la recaudación en auditorías. se han recaudado 9.564 millones más que el año pasado y en términos reales la recaudación se incrementó en un 7.2%. O sea que la autoridad, practicando un 40% de revisiones, ha recaudado 9.564 millones de más, ha crecido la recaudación en términos reales en un 7.2% y este año ha obtenido una recaudación récord nunca antes vista en un primer semestre de un año de 86.269 millones de pesos. En promedio, por cada contribuyente revisado, el fisco ha obtenido, por cada contribuyente revisado, 2.600.000 pesos. Y por cada peso invertido, por cada peso gastado en visitas, en revisiones, ¿verdad?, el fisco ha recuperado 53.600.000 pesos. Esta es una rentabilidad verdaderamente admirable porque el fisco gasta un peso y a cambio de ese peso gastado obtiene una recaudación de 53.600.000 pesos. O sea que el fisco está haciendo de manera excelente su labor de incrementar la recaudación a costa del patrimonio, de los bienes y del dinero de los contribuyentes. Lo que nos da dos puntos alarmantes respecto de los contribuyentes. Uno de ellos, que parece ser que los contribuyentes y los asesores fiscales no estamos manejando adecuadamente las revisiones fiscales. Y otro punto sumamente grave, que tal parece que los contribuyentes y los asesores fiscales no estamos defendiendo, protegiendo y conservando con eficacia el patrimonio de los contribuyentes porque este año, a pesar de que la autoridad ha realizado únicamente un 40% de las revisiones que practicó el año pasado, hoy ha recaudado una cantidad mucho mayor. Más de 9.500 millones de pesos en exceso. La recaudación se ha incrementado en términos reales con un 7.2% y se han recaudado 86.269 millones. Para que nos demos una idea de la recaudación que ha llevado el fisco, si nosotros dividimos 86.269 millones entre 183 días, que vendrían siendo los del primer semestre, diariamente el fisco ha recaudado 471 millones de pesos, 471 millones de pesos incluyendo sábados y domingos. O sea, es una recaudación récord, pero aquí lo alarmante es que las visitas o las revisiones se llevaron a cabo en el primer semestre del 2018. Si nosotros tomamos en cuenta que una revisión fiscal debe durar un año, como máximo, concluido el año, concluida la visita, la autoridad tiene seis meses para emitir el crédito, ya año y medio, y luego después de que se notifique el crédito, el procedimiento efectivo de ejecución se inicia 30 días hábiles después, resulta que sin que se respeten estos tiempos, los contribuyentes apresuradamente en el desarrollo de las auditorías corrigen su situación fiscal. Ya no es necesario que la autoridad concluya la visita domiciliaria, no es necesario que levante la última acta parcial, que levante el acta final y que posteriormente notifique el crédito. No, durante el desarrollo de la visita domiciliaria, los contribuyentes corrigen su situación fiscal y por eso el fisco ha recaudado en visitas en un primer semestre de este año la cifra excesiva, exagerada, de 86.269 millones de pesos. También ya no es necesario que la autoridad fiscal concluya la revisión de gabinete, que notifique el oficio de observaciones y que posteriormente notifique el crédito fiscal. No, porque durante la revisión de gabinete y antes de que concluya esta, el contribuyente decide corregir y es gracias a esa corrección fiscal que el fisco ha recaudado en un primer semestre esta cifra récord, a pesar de que ha practicado únicamente un 40% respecto de las revisiones practicadas en el año anterior. Esto debe prender una alerta. Lo cierto es que los mexicanos, contribuyentes y asesores fiscales probablemente no estamos manejando adecuadamente las revisiones fiscales. Probablemente nuestro manejo de las revisiones fiscales no es el adecuado y por eso el patrimonio de los contribuyentes se nos está yendo como agua, como agua entre las manos. Por otro lado, también es preocupante que en un semestre la autoridad haya recaudado 86.269 millones de pesos por auditorías, porque eso significa que los contribuyentes y los asesores fiscales también estamos fallando en la protección, defensa y conservación del patrimonio de los mexicanos. Es preocupante porque el próximo gobierno pretende recuperar en el combate a delitos tributarios la cantidad anual de 700 mil millones de pesos que llevada esta cantidad anual a todo el sexenio, a los seis años de la próxima administración federal, se tiene claro que el fisco pretende recaudar 4 billones 200 mil millones de pesos y eso significa que los contribuyentes mexicanos perderán en grande medida su patrimonio, su dinero y sus propiedades. Esto es algo que debe preocuparnos, es algo que debe ser un alerta para que tanto los contribuyentes como los asesores fiscales, todos nos preparemos por un lado en manejar adecuadamente las revisiones fiscales para que en las revisiones fiscales no se vaya el patrimonio de los contribuyentes, no se escape como agua entre las manos. Recordemos que del año 2010 al 2018, a través del procedimiento administrativo de ejecución, el SAT ha recaudado menos de 300 mil millones de pesos y que a través de revisiones fiscales de auditorías del 2011 al 2018, en siete años, el SAT ha recaudado 2 billones 300 mil millones de pesos. Esto significa que el SAT recauda 10 veces más en auditorías lo que recauda a través del procedimiento administrativo de ejecución. En el procedimiento administrativo de ejecución recauda una décima parte de lo que recauda en auditorías fiscales y este primer semestre del 2018, el SAT ha obtenido una recaudación récord, así lo dice, como nunca antes visto, en revisiones fiscales. Y por cada peso que ha invertido el SAT, ha recaudado por cada peso gastado 53 millones 600 mil pesos. Esto es sumamente preocupante porque de seguir esa inercia, pues en breve lapso los mexicanos nos quedaremos sin dinero, sin bienes, sin propiedades, sin negocios. Muchos negocios tendrán que cerrar y millones de mexicanos tendrán que ser lanzados al desempleo y millones de familias mexicanas dejarán de recibir el sustento. Por eso es importante que los mexicanos ahora, en este momento, nos preparemos para ser expertos, tanto como contribuyentes, como contadores y como abogados, para ser expertos en la protección, defensa y conservación del patrimonio de los mexicanos ante las acciones del fisco. Por eso, Defensa Fiscal Grupo Jurídico ha organizado para este día 28 de septiembre, viernes 28 de septiembre, en la Ciudad de México, un magno evento nacional titulado Cómo proteger y conservar el patrimonio de los mexicanos ante las acciones del fisco, que tendrá una duración de 10 horas de capacitación. El evento empezará a las 9 de la mañana, tendremos un receso a las 2 de la tarde para comer, reanudamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche. 10 horas de capacitación para prepararnos en la protección, defensa y conservación del patrimonio de los mexicanos ante las acciones del fisco. No es un curso teórico, no es un curso doctrinal, es un curso eminentemente práctico y a lo largo de las 10 horas vamos a estar compartiendo con los asistentes infinidad de tips totalmente prácticos para conservar con eficacia el patrimonio de los mexicanos. El evento incluye las 10 horas de capacitación, un excelente material de apoyo, un excelente material de consulta, el servicio de café continuo y la comida el día del evento. Yo los invito a que nos acompañen en este magno evento. Recuerda, por cada peso que gasta el fisco, recauda 53 millones 600 mil pesos y en promedio cada uno de los 32 mil 428 contribuyentes revisados en el primer semestre del 2018, cada uno en promedio ha pagado 2 millones 600 mil pesos. Yo creo que estas cifras nos demuestran la importancia y la necesidad de prepararnos en la protección, defensa y conservación del patrimonio de los mexicanos. Yo creo que a este tema vale la pena dedicarle 10 horas, vale dedicarle 10 horas porque nos podemos ahorrar cantidades verdaderamente millonarias y lograremos conservar nuestro patrimonio ante las acciones del fisco. El evento se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el Hotel Mario Reforma. Ustedes pueden obtener información del evento en nuestra página www.defensa-mediofiscal.com.mx También en nuestro teléfono 01-222-243-2211 Y también en nuestra dirección de correo electrónico defensa-mediofiscal.com.mx En la descripción de este video dejamos todos los datos del evento, del magno evento nacional programado para el 28 de este mes en donde vamos a compartir infinidad de consejos prácticos para que los contribuyentes, los contadores y los abogados en conjunto conservemos, defendamos y protejamos el patrimonio de los mexicanos ante las acciones del fisco. Todo esto en beneficio obviamente de los mexicanos de hoy, pero también y sobre todo en beneficio de los mexicanos del mañana, que son precisamente nuestros descendientes. Ojalá nos acompañen en este magno evento que será de mucha relevancia, de mucha importancia y el asistir a este evento puede ser la diferencia en el próximo sexenio entre conservar o perder nuestro patrimonio. Muy buenas tardes. Sean ustedes muy felices.